Amigos y amigas de lujo, abundancia y éxito, en esta ocasión traemos el conmovedor relato del último dios a la querida actriz Ayla Algan, una verdadera leyenda del teatro y el cine turco. La ceremonia fúnebre, llena de emotividad, se llevó a cabo el martes en la mezquita Tezgibi de Estambul, marcando el final de una era en el mundo del arte. El pasado 4 de enero, la noticia del fallecimiento de Ayla Algan conmocionó a sus admiradores. La actriz veterana de 86 años partió debido a una hemorragia cerebral, dejando tras de sí una carrera brillante que abarcó casi 70 años de dedicación al arte. Su contribución al teatro y al cine turco fue inigualable y su legado perdurará en el corazón de quienes la amaron y admiraron. Para rendir homenaje a Ayla Algan, se organizó una conmovedora ceremonia en el escenario Muxin Ertugul. Sin embargo, el momento más solemne se vivió durante la oración fúnebre en la mezquita de Tezgibi, a la que asistieron no solo amigos y familiares, sino también destacadas personalidades del mundo y la cultura. La despedida de Ayla Algan fue un evento que reunió a figuras destacadas como el gobernador de Estambul, Davut Gül, el gobernador del distrito de Sisley, Ahmed Gassikaya, el actor Zaffer Alguz, el músico Orhan Jensebay, el actor Eldar Ozjak Zillard, el actor Alper Kul, el presentador de televisión Keren Alicic, el director Bülent Emir Yarar, la actriz Benu Yildirimard y el actor Hakan Bilgin, entre otros. La presencia de estas personalidades resalta la magnitud de la pérdida y el impacto que tuvo Ayla Algan en la comunidad artística. Ayla Algan fue honrada en la gran ceremonia de premios presidenciales de Cultura y Arte de 2022, donde se destacaron sus significativas contribuciones al teatro. En palabras del actor Zaffer Alguz, Ayla dedicó casi siete décadas de su vida al arte, siendo una figura crucial en el desarrollo de muchos actores. Su versatilidad, dominando inglés, francés e italiano, la destacó como una artista única en su tipo. El gobernador de Estambul, Davut Gül, expresó sus condolencias destacando la importancia de Ayla Algan para el mundo del arte y extendiendo sus más sinceros deseos a la familia y admiradores de la fallecida actriz. La hija de Ayla Algan, Sebi Algan, compartió con momedoras palabras recordando a su madre como alguien llena de vida, siempre activa y apasionada por el arte. Con el adiós de Ayla Algan, la industria del entretenimiento turco pierde a una de sus más grandes exponentes. Su legado vivirá a través de las generaciones, recordándonos que el arte trasciende el tiempo. Agradecemos a esta inolvidable actriz por sus contribuciones y dejamos que su luz brille eternamente en la memoria de aquellos que la amaron y admiraron. ¡Vuela alto, Ayla! No olvides suscribirte para más noticias emocionantes aquí en Lujo, Abundancia y Éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo del espectáculo. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante y sobre todo verdadero. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima, amantes del lujo y el éxito, un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.